Pau, buenos días. Buenos días, feliz año. Todavía me acuerdo de usted, ¿sí supo lo que hizo Pau? Ay, la vi en redes sociales con una maleta. O sea, se trajo la maleta, el 31 le di una vuelta aquí. El agüero, el agüero, lo que son los agüeros. Trajo los tamales, las uvas las trajo Oscar, pero nos debe el almuerzo. El almuerzo, o sea, las lentejas que puso Andrés aquí en la mesa, me toca prepararlas y traer lentejitas, o más bien algo diferente. No, trajo esa mala. Bueno, Pau, hablemos de la moda para inicio del año. Tema importantísimo porque, bueno, esta semana sabemos que muchos están retomando labores, muchos están trabajando, pero muchos otros quieren saber justamente cuál es la tendencia en imagen. Y justamente por eso a esta hora en Red Más Conexión nos acompaña Eliana Esquivel. Ella es asesora de imagen, experta en moda, personal shopper, pero sobre todo es quien tiene esos tips y esas recomendaciones. Tendencia 2020 para lucir siempre bien es lo que todos en general buscamos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, iniciar el año es reiniciarse desde todo punto de vista y obviamente nuestra imagen siempre será un factor importantísimo para todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Pues muchos inician laborando en nuevas empresas o muchos inician presentando una entrevista de trabajo para obtener ese empleo que quieren obtener. Todo lo que queramos obtener lo vamos a lograr, obviamente, a través de la proyección de una imagen exitosa. Y arranquemos por ahí. El atuendo para una entrevista de trabajo para mujer y para hombre. Arrancamos entonces por las mujeres. Bueno, lo principal es, ante todo, una actitud positiva, una actitud energética. Desde el primer momento en que llegamos a la entrevista de trabajo, desde el saludo, desde la mirada, a partir de ahí empieza la proyección de nuestra imagen. Entonces, para mujeres es recomendable asistir con tonos neutros. Los tonos neutros son el beige, el azul, el azul oscuro o el classic blue, que entre otras cosas es el color elegido por pantón como el color del año. Y el azul, en la psicología del color, tiene un elemento muy importante, que es un color que transmite seguridad, que transmite profesionalismo, que transmite transparencia. Entonces, es clave vestirse con una prenda azul para una entrevista laboral, ya sea para hombres o para mujeres. Para hombres puede ser en la camisa, o en un traje azul oscuro, y en las mujeres también en un blazer o en una prenda con ese color, es fabuloso. Sentimos que digamos que los hombres no pueden tener más fácil, digamos, un traje azul oscuro, pero las mujeres... Sí, nosotros tenemos dos, uno negro y uno azul oscuro. Sí, pero son los básicos. Sí, son los básicos. Pero una mujer dice, falda, no falda, pantalón, ancho, delgado, tubo, mejor en camisa o también con un suéter o con una chaqueta. Las mujeres como que tenemos más detalles. Más arandelas, sin duda. Sí, claro, desde los accesorios para adelante. Claro, puede ser una falda, pero una falda con un largo moderado. No minifalda. No minifalda, no minifalda, puede ser una falda midi con corte A, es perfecta, o una falda tubo, pero siempre a un largo moderado queda perfecta. Camisas bien estructuradas, más que la moda como tal, es que las prendas sean bien estructuradas, que las prendas estén bien planchadas, que no estén llenas de motas. Esos son detalles que parecen insignificantes, pero que valen más que una camisa, digamos, de una marca X o una camisa muy costosa. No, una camisa bien estructurada, con un cuello bien estructurado, funciona tanto para hombres como para mujeres. El pantalón también es válido en las mujeres. La apuesta es ir a lo clásico, digamos, para la entrevista de trabajo mejor apostarle a lo más bien tradicional, no querer arriesgarse mucho. Sí, a lo tradicional, pues eso depende muchísimo también del tipo de empresa. Hay empresas muy tradicionales, muy clásicas, en donde obviamente el vestuario debe ir acorde a la empresa. ¿Una empresa de milenials? Pues no. Claro, una empresa de creativos, una empresa de creativos, puedo ir así perfectamente, con brillos, con colores. Pues ahí va a medir un poco la creatividad. O sea, definitivamente la ropa y la imagen habla por nosotros, comunica. Entonces, mientras más creativo sea, yo pienso que en una empresa de creativos es fabuloso jugar con las prendas. A mí me enseñaron que, Paola, que a uno lo tratan como a uno se viste. No sé si a usted le dijeron. Sí. Es color azul. Esa es una de las básicas, además porque es el color tendencia 2020, color del año, pero adicional a eso... No sabía. Sí, yo por eso me iba a decir, yo sabía. Los beneficios del azul, Paola. Yo soy azul. No hay oportun... No hay... ¿Cómo es la frase? No hay momento para una segunda buena impresión, ¿no? Siempre es la primera impresión la que se queda. Es la que vale. Parece frase de cajón, pero efectivamente es así. Miren que hay personas que de pronto dedican mucha parte de su tiempo en estudiar, maestrías, doctorados, infinidad de cosas. Pero pierden oportunidades y parece mentira. Es verdad. Porque la imagen inicial es la que vale. Entonces, el currículum, bueno, lo miran después o lo miraron antes, pero en el momento de la entrevista, el cara a cara es, wow, esa persona me comunica, esa persona me llega, esa persona llena las expectativas de la empresa. O definitivamente ocurre todo lo contrario. Y sí, la primera impresión es la que vale. Eso sí. Hablemos de la tendencia, ya saliendo del tema de las entrevistas laborales. Además, los pantalones, ¿cómo se están usando? Porque he escuchado un nuevo concepto de pantalones, especialmente para las mujeres, este 2020. O sea, ¿qué prenda tenemos que tener este año las mujeres y cuál prenda a los hombres infaltables? Bueno, para las mujeres, bueno, el tema de los pantalones, ahora hay una variedad de modelos y de cortes de pantalones. Desde el slouchy, que son esos pantalones, sigue la tendencia del pantalón tiro alto, que yo pienso que es una tendencia que permanece y que definitivamente estiliza mucho y es muy favorecedor a todas las figuras. Y este slouchy es que marca mucho la cintura, es un poco más ancho en la parte de caderas, con pinzas, y un poco más angosto en la parte inferior. Los pantalones clásicos, siempre es importante tener un pantalón clásico, nunca están de más. Un buen corte, un buen fit, un buen largo, que sea una tela, que sea una tela estructurada, que sea una tela que se mantenga firme, que sea una tela que no se arrugue. Ahorita viene la tendencia primavera-verano, entonces son cortes rectos, cortes que sean... El largo puede ser un poco más arriba del tobillo y usarlo con botines o con sandalias altas al tobillo, se ven súper bonitos y estilizan muchísimo. ¿Y los hombres? Eso para las mujeres, ¿y los hombres algo infaltable? Bueno, para los hombres, obviamente, les recomiendo el classic blue. No les puede faltar en una prenda, cualquiera que sea, el classic blue. Es un color, es un azul de tono frío, no es el azul navi o el azul marinero, no, es el azul rey, que le llaman. Ah, ok, ¿y azul fuerte? Sí, es ese, sí. Es infaltable. ¿Pero es arriesgado para los señores? Es arriesgado. ¿Pero para qué edad es el color? No, porque lo podemos usar en el pañuelo o lo podemos usar en la corbata. No, no necesariamente un traje. Pero yo sí pienso que los hombres, bueno, colombianos, no sé si latinos en general, son miedosos arriesgarse así, empiezan y ¿pero para qué edad? Y no sé qué, para todos. Se ven lindos. A mí me gustan los hombres arriesgados, por ejemplo, las roces rosadas, alguien alguna vez dijo que era un color muy arriesgado para los hombres, me parece muy elegantísimo. A mí me parece que se ve muy lindos de rosado, por ejemplo. Sí, mira que es un color que la ilumina el rostro, definitivamente. Sí, viva, 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 viva. Muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos en el Día de la Eliana, como siempre espléndida con esos consejos para arrancar el año nosotros nos vemos en la emisión de las 7 de la noche Redmas Internacional o antes si algo extraordinario acontece, estaremos muy atentos a la declaración de Donald Trump a propósito de la crisis en Oriente Medio y estaremos llevándosela a ustedes en directo, 8 de la noche nuestra emisión central de Redmas Noticias chao chao